Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Perú vs Costa Rica en el Monumental previo a la participación de la Bicolor en la Copa América 2019 Vuelven a medir fuerzas en el colozo de arte como parte de la preparación de la Bicolor para la Copa América Miren el video por favor Perú vs Costa Rica en vivo en directo vía Movistar Deportes y Latina Televisión Lo que vean en los amistosos ante Costa Rica y Colombia va a ser el inicio de lo que se verá en la Copa América Dijo Gareca la semana pasada Hoy es el examen contra los ticos y el hincha quiere festejar El choque entre Perú y Costa Rica está pactado para dar inicio a las 8 pm, hora peruana Y promete un partido lleno de emociones y goles Será transmitido en vivo vía Latina Televisión y Movistar Deportes Todos los detalles los tendrás en Deport.com Para el Perú vs Costa Rica, Ricardo Gareca deberá cuidar a sus jugadores tocados Entre ellos el defensa Carlos Zambrano Los centrocampistas Josimar Jotun y Jesús Pretel y el delantero Jefferson Farfán Que arrastran lesiones musculares Con la posible ausencia de Paulo Guerrero en el 11, titular para el choque contra los centroamericanos La escuadra nacional buscará sacar adelante un partido complicado ante el elenco centroamericano Perú vs Costa Rica contará con un lleno total en el recinto de universitario Las entradas se vendieron como pan caliente y la fiesta en las gradas del coloso de Ate está asegurada Miles de almas esperan gritar los goles de la bicolor ¿Cómo y dónde ver el partido entre Perú y Costa Rica? El Perú vs Costa Rica programado para este miércoles Será transmitido por la señal de Movistar Deportes y Latina en Perú Mientras que en Costa Rica el encuentro será televisado por Telética 7 Recuerda que desde donde te encuentres podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Deport.com La selección peruana jugará dos partidos amistosos antes de partir a Brasil para disputar la Copa América 2019 El primero de ellos es ante Costa Rica, este miércoles 5 de junio en el Monumental Y el siguiente ante Colombia, el domingo 9 de junio En el mismo recinto, Paulo Guerrero se incorporó a las prácticas de la selección peruana El lunes hizo trabajos en el gimnasio y el martes salió a entrenar con sus compañeros al campo Sin embargo, Ricardo Gareca habría decidido que el Depredador se adapte más al equipo antes vestir la bicolor en la canca Por tal motivo, Raúl Ruiz Díaz saldría como noveno este miércoles De todas formas hay que resaltar que, desde que cumplió su sanción y regresó al balón Paulo Guerrero ha dado solo buenos resultados con la camiseta de Internacional de Porto Alegre Y podría volver a convertirse en el goleador de la Copa América por tercera vez en su carrera Es importante destacar que Jefferson Farfán y Josimar Jotun se perderían el duelo ante Costa Rica Debido a que la coquita se encuentra lesionado y Josie tuvo un golpe en el trabajo de campo del jueves pasado Perú y Costa Rica no se ven las caras desde noviembre del 2018 en un encuentro amistoso El partido se jugó en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa Y quedó 2-3 a favor del equipo tricolor Las entradas para el encuentro de este miércoles siguen a la venta en Joinus Y se pueden adquirir en combo, para los dos partidos amistosos, o por separado Los precios oscilan entre 39,00 y 219,00 soles Perú vs. Costa Rica Posibles alineaciones Perú Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abraham, Miguel Trauco, Renato Tapia, Cristian Cueva, Christopher González, André Carrillo, Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz Costa Rica Leonel Moreira, Giancarlo González, Kendalbo Aston, Keiser Fuller, Ronald Matarrita, Celso Borges, Ayam Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín, Joel Campbell y Jonathan McDonnell ¡Gracias!